Precisamente estamos de celebración en todo Colombia y nuestra corresponsal Lucy Flores está con una persona, un hombre que dice ser el que descubrió a Paulina Vega Diepa. Buenos días, nos encontramos aquí con Enrique Chapman, él pertenece al Comité de Belleza del Atlántico y fue el primero que creyó en Paulina Vega Diepa que sería una Miss Universo, cuéntenos. Bueno, el presidente del Comité Ramón Yesurún, nosotros somos colaboradores, trabajamos detrás de Bambalina para que esto sea un éxito. Fue coronada en un municipio, Sabana Grande, aquí en el departamento de la Tierra. ¿Qué cualidades le vio usted a Paulina? Todas, todas. La única que en Cartagena tenía fuerza en contra de Paulina era Arauca, pero ella desde un principio salió para arrollar con todo. Y la muestra está que por primera vez tenemos una Miss Universo originalmente escogida de Cartagena, ya que con el caso de Luz Marina Zuluaga no fue Miss Colombia, fue Virreina Nacional de la Belleza y posteriormente por el matrimonio de Origil Santa María la reemplaza. Pero originalmente la primera Miss Universo que sale de Cartagena se llama Paulina Vega Diepa. ¿Usted cree que la principal cualidad, cuál fue en Paulina, allá con el jurado de Estados Unidos? La actitud de ella, es una actitud arrolladora, su cuerpo, sanísimo completamente, cuerpo increíble totalmente. Pero la actitud de ella fue definitiva para que ella quedara a Miss Universo porque no le tenía miedo, no tenía temor a nada. Todo era hacia adelante. Y la sonrisa que tenía todo el tiempo, no solo para ella sino para su compañera, la de Puerto Rico, que fue una magnífica compañera también y que todas estuvieron al lado de que ella era la mejor. Sí señor, es esta pues la información que se genera desde aquí, desde la ciudad de Barranquilla. Gracias.